Antes de comenzar este vídeo rápidamente vamos a hablar sobre un pre-registro que acaba de lanzar Marvel Future Fight para poder obtener nuevos personajes completamente gratis y también obtener uno que otro cristalillo bastante sabroso Ok, vamos a comenzar con la prescripción para el nuevo evento original Personajes 100% coreanos, guerreros del cielo, así se llama El periodo de inscripción empieza desde el día de hoy, bueno desde el 17 de diciembre Que este, no sé cuándo van a ver el vídeo, yo espero que lo vean el 18 de diciembre, pero bueno no importa Y aquí tenemos lo siguiente, cuando el target llegue al 20% de pre-inscritos nos van a dar a War Tiger 10 videos y nos van a dar 100 cristales Cuando llegue al 40% nos van a dar 10 videos de Shadow Shield y 100 cristales Cuando llegue al 60% nos van a dar 10 videos de Sunbird y 100 cristales Que la verdad Sunbird al parecer el efecto que se está enseñando parece ser que va a estar muy, muy chetado Y luego por último tenemos a Blue Dragon, 100 cristales al 80% y al llegar al 100% de personas pre-inscritas Que vete a saber cuántas personas son las que se deben de registrar para que llegue al 100% Nos van a dar un selector de Tier 2 Aquí nos dicen cuáles son los personajes que obviamente no van a estar dentro del selector de Tier 2 Y pues bueno, les voy a dejar este enlace en la descripción que es el enlace del registro Entonces lo único que tenemos que hacer es, si se fijan vamos al 25% en un día Aquí están las recompensas que bien les mencioné hace un momento Aquí están los personajes, tenemos una breve descripción del personaje Ok, como pueden ver tenemos a Tigre de Guerra Es un personaje de combate humano, masculino, a la altura y el peso Y es un maestro de combate armado con amplia experiencia en el campo con múltiples armas Superfuerza indomable Tenemos la descripción de Caparazón Sombrío Universal héroe humano Dice, ataca desde larga distancia con su rifle de alta tecnología Mientras se protege con su escudo de energía Bagua Inmunidad tóxica, desarrolla diferentes toxinas para una variedad de situaciones Este va a ser un personaje bastante defensivo por lo que vemos Este es de los más interesantes, a mi parecer Pájaro del Sol Velocidad de héroe humano Cura y revive a sus aliados con sus llamas del Pájaro del Sol Vuela por el campo de batalla y maneja ágilmente sus crisis gemelos Entonces esto ya se está rumorando que puede ser un personaje obligatorio para duelos y conquista Parece ser que mientras este carnal no muera va a estar curando y reviviendo A los personajes del equipo que vete tú a saber si esto va a ser real o no Porque si es real podría valer una fortuna Y por último, pero no menos importante, tenemos a Dragón Azul Tipo explosión, o sea detonación Héroe humano, femenino Y es capaz de canalizar energía dracónica en lo que sea que toque Utiliza el látigo de la lanza del dragón para atravesar a los enemigos Entonces va a ser una samurai con una lanza y un dragón Que obviamente, porque es dragón, es mi favorito Y por último tenemos Sky Kirin Empoderados por un celestial cósmico Las energías enigmáticas Enigmáticas que atraviesan los guerreros del cielo Los une en una forma poderosa La imponente Sky Kirin Que vete tú a saber qué tipo de Power Ranger es este Pero bueno, lo importante aquí es que vayan Le den a preinscripción Le den aquí Y simplemente digiten su correo Por ejemplo el mío Ahí está Deja tu like, suscríbete para más Arroba gmail.com Aceptamos los términos del servicio Y le damos en preinscripción Y luego dice que mi correo fue inscrito Que está en preinscripción correctamente completada Y pues te puedes preinscribir con todos los correos electrónicos Que te salgan del culipán Y entonces tú vas Te preinscribes 500 veces Es más, vamos a hacer un trato Cada quien que esté viendo este video Que venga y se registre aquí 3 veces Con 3 correos diferentes Y si este video lo ven mil personas Posiblemente va a haber un chingo de inscritos Y con eso Con la ayuda de mil personas Completamos el evento seguro Segurísimo Y después de esa presentación bastante buena Del evento de preinscripción Vamos a arrancar este video Con lo más nuevo que ha añadido al juego Sé que me falta una review más por subir Ya la tengo grabada Pero bueno, salió esto Y pues hay que aprovechar el boom y subirlo Vamos a utilizar El que posiblemente sea el nuevo Uniforme Este, exclusivo Digamos por así decirlo Por tiempo limitado puede ser Así que vamos a comenzar Con la review del nuevo uniforme De Wempul Wempul navideño Según yo se llama Drago Vamos a comenzar Aquí realmente no importa Si tiene asaltador o no Porque vean Wempul Wempul la verdad es que Es un personaje muy malo Salió hace un buen tiempo Cuando salió Pues era un personaje útil Pero ya en realidad Vean la diferencia Que parece ser que es una diferencia Muy, 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 muy asombrosa Entre la Wempul Esta que todos conocíamos A la nueva Wempul Entonces Aprovechando que parece ser Que va a ser un uniforme Exclusivo de temporada Que para los que no saben Ahorita les voy a decir La única manera que existe Para conseguirlo Que pues es sencilla Es sencilla la dinámica Para conseguirlo Pero si se fijan No se lo logró pasar Por eso Ni siquiera Me molesté por el saltador aliado Porque les dije Que no servía de nada Ahora antes de proseguir Y ver el uniforme en acción Tengo que comentarles Cómo se consigue Pues vamos a tienda de eventos Y si se fijan Nos saldría aquí En este caso ya está comprado Pero aquí nos saldría Entonces Si se fijan Creo que cuesta 30 tokens Entonces para conseguir Estos tokens Tenemos que ir a Recomendarlo según yo Y comprar estos paquetes Si se fijan Por cada paquete Te dan tokens Entonces tú Con que compres este Que te da 30 Te puedes comprar El uniforme Pero es cierto Que el juego Nos va a dar 10 creo Entonces te puedes comprar Uno que te dé 20 Que obviamente no hay Y el más barato es este Entonces Es la única manera Que existe Para conseguir Este uniforme Hay que pagar Con dinero real Obviamente Y pues si Eso es una gran tragedia Pero vamos a remontarnos También hace un tiempo Pasó esto Pasó algo similar Un uniforme Que muy pocas personas Tienen Muy pocas personas Tienen Que es este uniforme De Secret Wars De Capitana Marvel Ya no se puede conseguir Entonces Estoy empezando A deducir Que el nuevo uniforme De Wempul Va a ser algo parecido Un uniforme Completamente Imposible De conseguir En un futuro Y aquí estamos De regreso Con el uniforme De Wempul Navideño Y la verdad Es que vean Completamente El cambio Del personaje Y por cierto Muchísimas gracias Brian Carnal Por prestarnos Tu cuenta Para poder Traer la review De la nueva Wempul Entonces Pues la verdad Creo Creo recordar Que tiene animaciones Déjenme ver Si la puedo Poner por aquí Creo que tiene Animaciones Entonces Vamos a ver Aquí es Creo que Si tiene Una animación Y vamos a ver Si la podemos Ver ahorita mismo Normalmente No suelo Poner las animaciones Pero creo que Tiene una animación Bastante chida Entonces quiero ver Si la logramos ver Creo que no Aquí está Es esta Vean Estaba muy buena La animación Y que por cierto Hablábamos Y hablábamos Pero ya llegó Contra Odín Hace rato Con saltador aliado Se quedó Sin poder llegar Contra Odín Pero vean La diferencia Del personaje O sea Es un nivel 60 No es nivel 70 Vean la diferencia Tema de daño Habilidades Creo que hasta Se cura más El daño que tiene La Wempul Es bastante bueno Obviamente Ahí con la animación Pues queda expuesta Como es con Casi siempre Cuando un personaje Tiene animación Queda expuesto Y pues vean La diferencia O sea Es un uniforme Que mejora Del personaje Un 100% Vean Ya está Totalmente Recuperada Odín ya va Menos de la mitad De la vida Y es que Es un nivel 60 Creo que El liderazgo De esta morra Era velocidad De ataque Le pudo ganar Odín El nuevo uniforme Nivel 60 Diablo Señorita Pero que es esto Esto está muy 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 bueno Muy 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 bueno Esto está Chetadísimo Obviamente Yo sabía que Te sigues Teniendo ganas De verla En acción Entonces Vamos a Compararla Contra Thanos Wempul Esto era Una Wempul Antes Pero ahorita Esto es Wempul Digo Lastimosamente No tenemos El uniforme El único uniforme Que tiene Aparte de este Para poder Compararlo Pero en realidad La mejora Era muy Mínima O sea La mejora Si te servía Por un piso De tierra De sombras Un poco Más alto Pero en realidad No era un uniforme Que si lo tenías O no lo tenías Dependía mucho Tu cuenta Pero vean La diferencia Del personaje Tan abismal Pero es que Esto es Para asustarnos Yo no sé Por qué no han agregado Este tipo de uniformes A todos los personajes Basuras que tenemos Por aquí Y estoy viendo Que tiene una habilidad Reducción de resistencia El frío acumulable Con Ignora Inmunidad Es que vean No le hizo Al ver la defensa Esquiva Muchísimo Es increíble La nueva Wempul Es que es una cosa Hermosa El nuevo uniforme De Wempul Wow Es que Esto es Fantástico Me quedo sin palabras Y antes de Nada Voy a enseñarles Cómo está la cuenta De Brian Hace unos días Nos pareció Para hacer una review Pero bueno Aquí está Tenemos 45% De todos los ataques Creo que los cambió No estoy muy seguro Ya no me acuerdo 26 de recarga 35 de energía Y 13 de físico Wempul Creo que sigue siendo Ataque físico La tenemos en el top 194 19102 De ataque físico Tenemos la velocidad De ataque Y la recarga Al máximo Casi el daño crítico Está al máximo Tenemos por aquí Todo en 20 Esto tiene nivel 70 No, no tiene nivel 70 Todavía Ok, entonces esta No está nerfeada Perdón Yo creí que esta Tenía nivel 70 Pero no, no es cierto Perdón Ahí fue un error mío Tenemos el equipo Al máximo Varios Urux En legendarios Y uno que otro En mítico Todas las habilidades El más 6 Pasó de ser puro físico A tener ataques fríos Puesto tipo 0 Tenemos fuerza Hull cabreado Algunos hisos Bueno, algunos no Ya todos los hisos Empezándose a despertar Tenemos un PC de energía Y tenemos el nuevo uniforme Festivo en excepcional Vamos a ver el efecto Del uniforme Se aplica a ti Aumenta el daño Por impacto en cadena Cuando atacas Esto es increíble Aumenta el daño de frío Potencia el efecto De la habilidad intrépida Y potencia el efecto De la habilidad mercenaria Tenemos que cambiaron Tres habilidades Vamos a ver Que tiene sin uniforme Tenemos mercenaria Probabilidad de activación Al atacar con una probabilidad De 50% Se aplica a ti El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional 100% de probabilidad De preferar con el efecto Super armadura La pasiva La verdad es que Es bastante buena Me gusta la pasiva De la Wempul Tenemos patada katana No tiene nada Skater suprema No tiene nada Bombas y balas No tiene nada Aventurera Te da recuperación Al tener menos del 90% De vida Te da 1% de recuperación Que la verdad es muy poquito Tenemos lluvia de balas No tiene nada Y regalo especial Que te da aturdimiento Bueno le da a los enemigos Aturdimiento Y el liderazgo Todas las velocidades En 6% Vamos a ver El cambio que tiene En tema de habilidades Tenemos por aquí Al atacar con la probabilidad Del 30% Nos da esquiva Creo que es hora nuevo El daño de la habilidad Aumenta en 52% Y el adicional en 40% Y 100% de perforar Con inmunidad Y todo eso Creo que le agregaron Lo de la esquiva Y la verdad es que En las pruebas Se notó bastante Tenemos katana kick Que no tiene nada Skater suprema Que quedó también igual Bazooka de nieve Se aplica a los enemigos Encierra el enemigo En un muñeco de nieve Por 3 segundos Incapacitación Elimina potenciador activo Del enemigo A nosotros nos da Protección de 8 impactos Por 7 segundos Que esas son las protecciones Que valen la pena Porque luego te dan Protección de 4 impactos Por 1 segundo Estas son 7 segundos Es bastante hardcore Tenemos aventurera Ok Aquí también vemos Un cambio radical Del 1% de recuperación Al 5% de recuperación Ahora si es una recuperación Muy hardcore Tenemos golpetazo Por bola de nieve Encierra En un muñeco Al enemigo Ojalá Ojalá Esto pudiera funcionar Contra el jefe mundial Me encantaría verlo Encerrado al muñeco de nieve A nosotros Da invencible Con el 6% De recuperación de vida Es increíble Tenemos maravilla Invernal Reducción de resistencia Al frío acumulable Con ignora inmunidad Para el jefe mundial Y el liderazgo Y el liderazgo Sigue siendo exactamente El mismo Entonces si amigos La nueva Wempul Se lee Se ve Huele Y se siente A un personaje Totalmente nuevo Y distinto Que yo muy feliz Ya me iba al jefe mundial Pero no he visto Las habilidades La número 1 No tiene iframe La número 2 Tampoco tiene iframe Estas son igualitas La número 3 Es la que tiene La protección de impactos Ahí está el enemigo Metido Y les tira un cuetito No sé si lo vieron Ahí el cuetito El cuetillo La número 4 Que también meta Los enemigos En un muñeco de nieve Y luego lo hace Una pelota gigante Está bastante bueno Se tiene invencible Por 5 segundos Y por último Tenemos la número 5 Que está Super genial Hace fusión Con el nuevo uniforme De Lady Deadpool Y la verdad Es que es Bastante buena Me gusta Me gusta No quiero ni siquiera Ver dos en uniforme Porque voy a sentir Pena ajena Por todos nosotros Que no nos lo vamos A comprar Ok Vamos a comenzar Wempul Sin uniforme Medianoche Fase 15 Quiero poner a prueba A la nueva Wempul Tenemos ataque frío Pero quiero ver Si el puro ataque De energía Digo El puro ataque físico Con daño de frío Nos puede servir de algo Fíjense muy bien En las habilidades De Wempul Si se fijan La número 5 Y la número 4 Son las únicas Que tienen iframe Y la número 4 Ok Eso fue bastante triste La número 4 Tiene iframe Media hora después Ninguna de las otras 3 Parecía que tuviera iframe Y el daño que hizo Fue bastante mediocre Horrible Ok Vamos a ver Si después de Esa actuación Tan lamentable Que acabamos de ver Podemos cambiar algo Se me olvidó Se me olvidó quitar Las animaciones Del personaje Lo cual Es un grave error Pero creo que aquí Si aquí no las puedo quitar Pero vean La diferencia del daño Quiero que vean La diferencia del daño El tema de las habilidades Es que es un cambio Bastante Pero bastante Bestia Es increíble Pero es increíble La nueva Wempul Y aparte ahora Se recupera muchísimo Vean la número 4 Con esa recuperó Muchísima vida Vean el daño Que hace Es que No tiene comparación A lo que era antes No tiene absolutamente Nada de comparación A lo que era antes Es que es Fantástica La nueva Wempul Es que no puede ser Que meta Este personaje En ese paquete Tan Genéricamente Apestoso Y caro Y ya Y ya Por los loles Quiero probarla Contra fauces Quiero ver si el daño De frío Aunque tenga ataque físico Funciona de algo Así que Es por los loles Esto es por los loles Igual no funciona No Aquí no funciona No 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 O bueno Espérate Que si hace daño A ver Espérate Espérate Que si hace daño Cuando saben Cuando un personaje Se mete con ataque físico No hace nada de daño Otro personaje Que también podría Que funcionaba aquí No tan efectivo Pero funcionaba Era nuestro querido Ghost Panther Con el daño de fuego Pero Está O sea Si hace daño No hace tanto daño Como con medianoche Porque con medianoche Tiene doble potenciador O sea Ataque físico Con aparte Daño de frío Aquí lo único Que hace daño Es el daño de frío Vean si usa Número uno Le hace uno de daño Entonces pues bueno Es una fase 20 O sea Es una fase alta En teoría El daño físico Aquí no debería De hacer daño Me gusta mucho Como va corriendo Como si la vida Le importara una mierda Entonces Pues si Está comprobado Que también Para fauces Logra hacer daño Lo cual es Bastante sorprendente La verdad Se le soy muy sincero Por el tema De la animación Pues corto La habilidad Número 5 Porque pues Obviamente Tiene más efecto Pero igual Aunque la deje Igual no lo alcanzamos A ver La voy a dejar Un ratito Ya no No tiene mucha duración Más Pero si La nueva Wempul La verdad Es que está Bastante Bastante OP Al menos Para jefes mundiales Está muy OP En temas de duelo Y en temas de Batalla de alianza Que no creo que sea Muy muy útil Ahí Pero en general El cambio que tiene Wempul Es del 100% Y aún Bueno es que si Le cambiaron varias cosas O sea Le cambiaron la pasiva Le cambiaron el tier 2 Le cambiaron 3 habilidades Y es que está Completamente Buena La nueva Wempul Digo si es difícil En este caso Ganarle Por el tema de Diferencia Porque no acepta Daño físico Pero aún así Le hizo daño Y más de lo que yo pensaba Por una fase 20 Entonces pues si Se me había olvidado Enseñarles Los uniformes que pide Nos pide el uniforme De Alman Del hombre hormiga de Alman Y la avispa de Marvel Nos pide el uniforme De máquina de guerra Infinity War Que muchos Lo están pidiendo ese Yo tampoco lo tengo El uniforme De los 4 fantásticos De cristal Ya más adelante No voy a poder verlo Pero cuando Brian lo suba Agradecería que Me dejara Este Que personajes Pide O que uniformes Pide Y la verdad es que Vale completamente la pena Farmear este uniforme Si ya lo tienes Subirlo mítico Es muy muy fácil Ahora Y aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por verlo Quizá quede un poco Más extenso De lo normal Pero porque tenía que Hacer darles el anuncio Del nuevo pre-registro Para que se registren Ahorita mismo Y todos podamos Conseguir esos personajes Y esos cristales De manera totalmente gratuita Si llegaron hasta acá Quiero que dejen En los comentarios Que opinan del uniforme Y que opinan De la manera De la única manera En la cual Se consigue El nuevo uniforme Sin nada más Que comentarles Me despido Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Carepillos Pero espera Aún hay más Les traigo un video Que posiblemente No esperaban Pero quiero que lo vean Bueno De todos modos Si llegaron hasta acá Lo van a ver Algunos de ustedes Veanlo Vean esta batalla Contra el jefe Va a ir a cámara rápida Y también por cierto Un aviso para NetMable Si después de este video Tus ventas del uniforme Se incrementan Por favor Te voy a dejar mi Paypal En la descripción NetMable Para que me des Mis comisiones de venta Muchas gracias Ahora si Los quiero Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Fin de la transmisión